bienvenidos a sony big fight un juego estilo simón dice vamos a ver vamos a probar que he probado ya un poco vale vale creo que hay tiempo de sobra izquierda derecha izquierda abajo en algún momento fallaría por hacer vale se va desnudando vale eso ha sido fácil vale aquí voy a fallar vale por ahora siento fácil ahí he dudado ya eh se ha desnudado he dudado es que he dudado tengo más intentos no se desnuda del todo no vale estoy fallando eh me estoy desconcentrando con la titi vale fácil ya vale 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 no te desnudes más eh si no vale 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 está fácil uy qué falta vale uuuh volver para arriba vale Vale, ta, 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 ta Vale, vale, vale Está siendo fácil Arriba, bajo Vale Mierda Vale No, no voy a batir el récord He visto que el récord es de 21, eh Vale, espera, sombra Ya he gastado antes muchas oportunidades Vale Me estoy acercando al récord, eh Vale La cae No me acuerdo No me acordaba Vale Arriba Bajo Vale La siguiente igual va No, o es 24 Espérate Igual son 24, eh Estoy haciéndolo muy bien, eh Vale Lo que no sé es por qué esta pelota picada Vale He dudado Mierda Esta Por probar Tengo que memorizar el último Vale Vale Mierda Ah, pues no, no ha sido tan malo, ¿no? Se puede ver Vale, pero Yo queda ¿Cuántos he hecho yo? 21, ¿no? No he podido poner mi nombre, creo Bueno Fácil y sencillo Fuego cortísimo Fuego cortísimo ¿Qué le voy a decir? Cortísimo 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 Pero oye Es entretenido No he podido poner la pantalla en grande Porque No me dejaba el juego en sí Así que con esto y un bizcocho Nos vemos hasta la próxima vez 8, gente Adiós ¿Qué le voy a decir?